Buenas noches a todos en Millas Estelares. Bienvenido a nuestra reunión semanal. Gracias a todos por este momento en que nos reunimos para compartir nuestra energía, nuestra luz y esa frecuencia de amor incondicional que cada vez nos envuelve para proyectar esa energía, esa luz que tanto necesita nuestro planeta, nuestra amada tierra. Les doy la bienvenida todos una vez más. Somos ahorita un grupo un poquito consistente y bueno quiero abrir ya el micrófono para compartirles y que compartamos todas las experiencias que tuvimos durante este fin de semana, que fue algo muy especial de verdad que mi corazón rebosó de alegría ayer de ver tantos mensajes tan especiales, que eso parecía como una fuente que no paraba. Y de verdad que le doy gracias a todos por ese cariño, ese amor que en lo individual mostraron para todos. para todos. Y de verdad que muy agradecido. Quería expresarle eso antes de comenzar nuestra charla. ¿verdad? Pero también, como siempre de costumbre, darles una oportunidad para que compartan si alguno tuvo alguna experiencia que quiera compartir en estos días, que no tiene nada que ver con el tema de esta noche, pero que está reciente, está fresca. Bueno, esta es la oportunidad. Pueden levantar su manito. Claudia, en esta noche, me va a estar ayudando. Y ella está como administradora. Y bueno, si quieren, libremente, pueden compartir. Lo otro que le quería recordar es que ya estamos dándole, ya está entrando Nathalie, estamos dándole ya curso a partir de hoy, de nuestra dinámica nueva de compartir el micrófono para que ustedes compartan sus experiencias, ¿verdad? de cómo han, cómo han despertado, cómo han llevado a cabo ese transcurrir, ese caminar, este viaje del despertar. Y bueno, eso es algo de lo que va a ocurrir. Hoy es el primer domingo, ¿verdad? Nadie fue voluntario a querer compartir esta idea, pero sé que sí va a surgir en los próximos días venideros. Es cuestión de que arranquemos con el día de hoy, porque se va a gestar esa dinámica. Y bueno, yo tengo paciencia, porque yo sé que se va a dar, va a surgir en cada corazón de ustedes. Y es cuestión, como les digo, de tiempo. Así que bueno, preparen su escrito, por favor, vuelven, insisto, para que traten de memorizarlo, traten de tener un bosquejo, por lo menos, en cierto sentido, un pequeño bosquejo ya mentado y escrito, para que tengan una secuencia de lo que quieran compartir. Así que bueno, yo les desafío con mucho cariño a que compartamos todos la experiencia. Y puede ser tanto astral como sobrenatural. Aquí habemos mucho ya que hemos contactado con los ángeles y el grupo, para sorpresa mía, en estos días de por qué compartimos el mensaje del comando ASTAR. Si ustedes hacen recuento de las meditaciones que hemos hecho, la presencia de ellos ha estado muy patética en nuestras meditaciones. El testimonio de varios de ustedes han confesado que han sentido su presencia, que los han visto. Y eso en verdad a mí me llena de alegría, de saber que ellos están respaldando este proceso de meditación, este proceso de crecimiento juntos. Así que, de verdad que les doy muchas gracias por esa apertura. Quiero tomar un poquito de agua, disculpen. Tengo mucha sed. Por ahí veo un rostro muy familiar, que es el rostro de Marta Londoño. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Les deseo a todos un feliz año. Que Dios los bendiga a cada paso. Guau, gracias, gracias. Lo recibimos con todo. Muy bien. Quería compartirles que anoche, con esa efusividad de mensaje en el chat, fue alrededor de las doce de la noche, la una. Estábamos todavía dando felices años. Bueno, yo ya cuando ya estaba a punto de irme a la cama, siento esa voz que me dice, estamos aquí. Guau. Créanme, salí al balcón. Eran las tres de la mañana. Mire, justo el reloj para saber exactamente cómo iba a hacer ese contacto. Mire, para sorpresa mía, ayer pasó todo el día aquí lloviendo. Todo el día el 31. Eso fue agua y agua. Ya en la noche, a esa hora, a las tres de la madrugada, estaba el cielo despejado. Claro. Y para sorpresa mía, mire, yo conté como unas quincenadas. Yo me quedé maravillado. Eso fue como un regalo que me dieron. Y yo decía, pero nadie más está bien. Eran tantas. Y yo estaba solo a esa hora, a las tres de la madrugada. Y bueno, fue como algo que me estaban pidiendo que les compartiera a ustedes, que estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y eso para mí me dio mucho respaldo. Y mucha energía. Porque si les confieso, este proceso energético ha venido, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes se han sentido con incomodidades, con emociones que todavía están trabajando. Otros quizás estén ya incomodándose porque estamos elevando la frecuencia a otro nivel. Entonces, claro, acoplarnos a la cuarta, entre la cuarta y la tercera, y otros entre la cuarta y la quinta. Ese acoplamiento es desafiante. Yo lo estoy viviendo en lo personal. Y créanme que le he tenido que pedir ayuda a mis hermanos, que me ayuden. Porque es mucho. El proceso de cambio de la información que por lo menos mi cuerpo está recibiendo. Yo digo, wow. Ayer, durante el día, fui a visitar a unos amigos, a saludarlos. Compartí con ellos, estaban alegres de verme. Yo igual. Pero ya después que surgía la conversación, mire, yo no pude. Tuve que buscar la manera de cómo salirme. Porque ya estaba sintiendo la frecuencia tan baja. Ya yo mismo estaba sintiendo la frecuencia baja. Y me dio pena. Me pedí con mucha alegría. Pero tuve que salir. Y así está pasando con muchos. Que están sintiendo ya esa separación. Ese alejamiento sin querer queriendo. Porque es algo más fuerte que nosotros. Y es por la disposición que ya hemos dado en nuestro corazón, en lo particular. Y claro, cuando los hermanos de las estrellas, los pleyadianos, los arturianos, hablan del compromiso. Bueno, es un compromiso individual, en lo personal. Y el precio, no tiene precio. Pero digo, por darle un nombre, es simplemente dejar ir. Dejar ir, no solamente cosas materiales, sino apegos sentimentales. Esos apegos que inclusive hay mucha gente que tiene apegos por cosas materiales. Porque le traen recuerdos del pasado, etc. Pero ya eso tenemos que irlo resolviendo. Y eso, precisamente la energía que está entrando, nos está confrontando. En diferentes niveles, de diferentes formas, de diferentes formas sutiles. Que vienen a nuestra mente, a nuestros pensamientos y nos desafían. Porque ya estamos entrando en esas dimensiones altas de la cuarta dimensión. Vuelvo y lo repito. Muchos de ustedes están ya en la cuarta dimensión. Y eso va a traer como consecuencia, bueno, una explosión de mucha alegría. A partir de este año en la vida de todos ustedes. De los que ya den esa apertura a recibir este proceso de cambio que es muy emocionante. Y esta noche, bueno, no es la primera vez que voy a hablar sobre el tema de acuario. Lo hice hace dos años atrás. Para mí fue bastante fusivo compartirlo en aquel momento. Porque me lo habían dado fresca la información los hermanos Pleiadiano. Y yo nunca jamás en mi vida, recuerdo que para aquel entonces. Me imaginé que iba a estar hablando de la era de acuario. Yo tuve que aclarar, recuerdo, en ese video. Y comunicarle al público que yo no pertenezco a ninguna era. A ningún movimiento de nueva era. A ningún movimiento religioso. No represento a nada. Porque la gente, por una palabra o algo, te puede familiarizar o poner una etiqueta. Pero no, hay que hacer la aclaratoria. Igualmente la hago esta noche. No somos un grupo de nueva era. Somos un grupo de semillas estelares. Hemos despertado para emanar esa luz de información, de amor incondicional. Ese es el propósito de nuestra misión aquí en la Tierra como colectivo. Como familia galáctica. Que cada vez, ¿verdad? Le damos forma a ese proceso. Entonces, bueno, ¿qué trae esta nueva era de acuario para este 2023? Es increíble el proceso ya donde estamos entrando. Y lo digo porque vamos a entrar en un proceso de cambios de paradigmas. ¿Ok? Todos los paradigmas que hasta ahora conocemos. Tú puedes hacer una lista de lo que yo me estoy tratando de referir. Todo lo que tú haces a la idea, tus compromisos sociales, lo que conoces como el movimiento jurídico a nivel nacional de cada país, ¿verdad? Todos esos movimientos jurídicos de establecimiento crean paradigmas, ¿verdad? Para la sociedad en darnos la señal de cómo comportarnos, cómo conducirnos, como hasta ahorita hemos llevado a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que ya llegamos al punto de la incrucijada. ¿Ok? Que ya esa incrucijada nos está diciendo que ya no podemos seguir con las reglas del viejo sistema. Con la forma de hacer tan obsoleta las cosas como las estamos haciendo y ya estamos reconociendo que de la manera tan atrasada, no por culpa nuestra, porque no hay que echarle la culpa a nadie, simplemente la manipulación fue tan fuerte de parte de las fuerzas de oscuridad, que nos retuvieron mucho la información, el conocimiento, la tecnología. Entonces, ahora, se cruza este proceso energético, ¿verdad? Converge con un choque de muchas cosas que es el cambio de paradigmas que vamos a comenzar a presenciar en nuestras vidas. Como individuo, como familia, como sociedad. Esto va a afectar a todo. Nadie se va a escapar. Eso sí se los digo. Nadie se va a escapar. Entonces, para este nuevo año, comenzando con las energías que ya yo les he explicado, inclusive, la energía solar se va a incrementar. De hecho, después que tuvimos la reunión, que estuvimos hablando de la conexión energética. Después vino ese blast de nieve aquí en este país, que bueno, congeló muchos, más de 40 estados en este país de Estados Unidos. También pasó en Europa, pasó en Japón. Entonces, eso fue algo que vino un movimiento del frío, como yo les expliqué. Y para este año, bueno, ese frío se va a acentuar. Vamos a entrar en un verano regular, pero ya vamos a sentir el frescor en el verano, porque el sol va a estar un poquito más alejado. Se va alejando poco a poco. Y vuelvo y lo repito, se va a acentuar más a partir de 2024. Así que, pero en este 2023, bueno, entramos, como dicen, cuando los niños se van a tirar en el tobogán, que suben las escaleritas y después se lanzan en ese tobogán. Bueno, así nos va a pasar a nosotros. En el sentido espiritual, vamos a caer y nos vamos a tener que deslizar voluntariamente en ese tobogán de aventuras, de nuevos paradigmas, de nuevos cambios, de nuevo todo. Porque todo va a ir cambiando progresivamente. Y por eso es que la era de Acuario trae consigo todas esas revelaciones, ese nuevo conocimiento, que es lo que simboliza la mujer, el niño o el hombre con el cántaro. Porque cuando lo está ya vaciando el cántaro, esa agua que representa Acuario. Que es la era de nuevo conocimiento, nuevos descubrimientos, nuevas revelaciones. Entonces, quería hacer énfasis de que Jesús, Jesús Sanada, Yeshua, como lo conocen muchos. Él habló de la era de Acuario. Y si ustedes leen los evangelios, él dejó ciertas pistas, por así decirlo, de lo que significa esta era, esta nueva era. Llegaron los religiosos, ¿verdad? Porque Jesús, él no vino a hacer ninguna religión, ni él hizo el cristianismo, ni nada de eso. Eso fue inventado después de que lo apreciaron y quisieron matar. Entonces, llegaron los religiosos, tergiversaron sus enseñanzas, compilaron mentiras con verdades, crearon una historia falsa de su vida. Pero a pesar de que crearon toda esa falsedad, hay destellos de luz de su mensaje en los evangelios. Entonces, él habló, precisamente, si uno estudia los libros de los evangelios, especialmente las partes proféticas, uno se va a dar cuenta de que él habló de estos cambios. Cuando él vino, vino en la era de Pisces, que fue la última era que nosotros dejamos atrás, que terminó en el año 2020. Comenzando el 2020, mucha gente no se dio cuenta, porque apenas estaban despertando muchos. Otros citábamos al tanto, de que para el 2020, en diciembre de 2020, hubo un flash solar. Yo lo estuve anunciando. Y ese flash solar, ¿verdad?, con la conjunción de Júpiter y Saturno, que se alinearon, se conjugaron, que fue un fenómeno. Hubo eclipses, los cielos se fueron abiertos, mucha gente vio los planetas. Entonces, eso marcó el inicio de la era de Acuario. Mucha gente no se percató de ello. Pero desde el 2020 para acá, bueno, hemos entrado en esos procesos de cambio. En el 2021, vimos todas las revueltas, el caos, la gente reaccionando. Vimos todas las protestas, porque la gente ya reaccionó, se dio cuenta de la manipulación que había a nivel de salud y todo esto. Este año, 2022, que ya se fue, ¿verdad?, dejó un avivamiento de despertar y de cambios, cambios energéticos. A nosotros, porque se nos olvidan muchas cosas. Tenemos que empezar a escribir. Pero si nosotros hacemos una, un, recapitulamos atrás y vemos todos los cambios que experimentamos durante el 2022. ¡Wow! Tremendo. Más que todo, fue un proceso de calibraciones, de ajustes, de síntomas, de, de, fíjense ustedes que ahora muchos de nosotros estamos sintiéndonos diferentes, pero fue por eso, por esas calibraciones que experimentamos. Entonces, ahora, en esta era de acuario, yo les voy a ir explicando los cambios de paradigmas que se van a ir desarrollando poco a poco, ya a partir de este año, 2023, que apenas comienza hoy, 2020. Entonces, los primeros cambios que vamos a ir viendo van a ser a través de la educación. La educación en las escuelas, como ya muchos de ustedes saben, está obsoleta totalmente. No sirve la educación. Es una educación de puro engaño, mentira. Es un círculo vicioso que han creado el sistema y que ya nos hemos dado cuenta que no nos lleva y nos conduce a ningún lugar. Lo que nos crea es conflictos de separación, de división, de carreras, de competencia. Por eso les hablaba que en la era de acuario, la competencia, esas rivalidades, esas ansiedades de querer atropellar al otro para tú surgir, eso se acaba en la era de acuario. Entonces, la percepción y la concepción de cómo tú vas a conducirte para beneficiar a la comunidad sin sacarle provecho, porque eso es lo que muchos han estado haciendo, sacándole provecho al colectivo para ellos lograr sus propios propósitos egoístas. Especialmente sacarle dinero a las personas. Entonces, bueno, en el proceso de la educación implica toda esta forma, porque la educación no es solamente ir a la escuela. La educación es un compendio que comienza desde que tú comienzas a gatear en tu vida. Vas aprendiendo de la mano con tu mamá, con tu papá, con tu hermanito, y vas viendo y conociendo ese mundo. Te vas educando poco a poco. Pero ahora, para los niños, la concepción de la educación va a cambiar. Tiene que cambiar por parte de las semillas estelares que tienen familias en esta hora. Y que nuestra responsabilidad, como padres, abuelos, etcétera, es de guiar a la nueva generación y hablarles con sinceridad de esta nueva expansión de conocimiento. Ser futuristas junto con ellos, junto con los niños, porque eso es lo que viene. Entonces, tenemos que ya, desde ya, entronizar esa concepción mental en nosotros, de que vamos a cambiar la sociedad, la manera como nos conducimos, las leyes civiles. Yo recuerdo que en nuestros países se habla de la, perdón, de la moral y de la cívica, que son, son fórmulas, verdad, que ayudan a darle forma a nuestra sociedad, a respetar al vecino, al ciudadano, las leyes de tránsito, etcétera. Todas las leyes que conocemos. Bueno, de eso es que estoy hablando. Entonces, esa moral y cívica va a cambiar. Nosotros le vamos a dar brillo. ¿Ok? Porque vamos a estar ahora conduciéndonos con el amor incondicional. Y eso implica respetar al prójimo, amarlo, considerarlo. Entonces, ya eso cambia. Y de hecho, ya eso está comenzando a revolucionarse en nosotros, desde este momento, que ya estamos aquí agrupándonos para encender esa llama, esa energía de amor que irradia al colectivo, al país que nosotros representamos en lo individual. Entonces, la educación va a ir poco a poco cambiando. De hecho, ya está pasando. Los mismos jóvenes, si ustedes empiezan a observar a los jóvenes, ya los jóvenes se sienten insatisfechos. Se sienten sin propósito. No tienen la motivación de ir a la escuela y se les entiende. Porque muchos de esos niños, como ya ustedes conocen, son millennials, son índigos, son cristales, son muchas cosas. Niños especiales. Entonces, no se acoplan al modismo de los paradigmas obsoletos que tenemos dentro de la educación. Y por eso estamos viendo esa reacción energética de parte de los jóvenes. De hecho, ellos sin saberlo, y nosotros que estamos despiertos, que ya lo sabemos, ellos vinieron a anclar energías para ayudar la ascensión del planeta. Criticamos a los jóvenes, pero los jóvenes están jugando un papel importante. Que no se acopla a los antojos de prototipos que ya conocemos, de esos viejos paradigmas que cada uno de nosotros traemos. Pero ahora estamos viendo una nueva realidad que está surgiendo con los jóvenes y tenemos que ayudarnos. Muchos de ellos ya están despertando, como dicen, con todos sus dones psíquicos, con toda su brillantez, su conocimiento, su memoria. Eso está pasando. Entonces, al igual que muchos de nosotros, que ya hemos despertado, estamos guiándolos, estamos siendo esos faros de Dios. Esas duchas de camino, como llaman. Entonces, la educación es una de las primeras cosas que va a ir cambiando. Y recuerden, no implica colegio, universidad. Implica muchas cosas. Y como resultado, las vamos a ver a futuro, no muy lejano, en nuestros colegios y en nuestras universidades. Porque ya las carreras que existen, como ya lo dije antes, no nos llevan a ninguna parte. Entonces, vamos a recrear la educación. Y va a ser maravilloso. Lo otro que viene es un cambio en las artes. Las artes, como ya muchos de ustedes saben, han sido abandonadas. Ya las artes no tienen el brillo, como tenían décadas anteriores. Se ha degradado mucho los valores artísticos. Se ha profanado la música como objeto de venta sexual. Vamos a estar claros. Eso es lo que ha hecho la industria de la música. El entretenimiento. Crear competencias, modismos, que lo que crean es ansiedades dentro de la población. Cargadas de toda esa sensualidad. Y la gente quiere ese... Y como está atrapada en ese hechizo, la gente se evoca y cae en esa red de engaño y de sufrimiento. Yo se la estoy poniendo así porque esa es la película clarita que yo tengo de la sociedad de hoy por hoy. Nos han embasurado mucho. Y, tristemente, hablé de los jóvenes, pero ellos también están recibiendo ese alimento basura, lamentablemente, de ese sistema corrupto que se ha creado a través de las artes engañosas. Pero ahora, en la nueva era de acuario que estamos entrando, las artes se van a revolucionar. La pintura, la música, la arquitectura. Porque la arquitectura ha sido un arte. Y la han ido desplazando. Si ustedes hacen un análisis, yo he estado estudiando todo esto por mi profesión, y las he evaluado. Si ustedes hacen un análisis de la arquitectura antigua, la riqueza, los detalles que había. Porque eran detalles ricos en la arquitectura antigua. Y que sucedió en la programación que hubo en las universidades, en las instituciones, en el cambio al modismo manipulador. Se fueron eliminando y simplificando esas disciplinas, esos estudios. Y se fueron prácticamente desapareciendo. ¿Qué sucede? Que la creatividad, la riqueza de la creatividad, es la que nos ha ido robando el sistema oscuro de esta tercera dimensión. Nos lo venden todo ya hecho. Tú no tienes que hacer nada. Así que vive, por lo menos en este país, vive mucho. Aprieta el botón. Ahora tienen el aparatico, Alexa, dime tal cosa, prende la televisión, prende la luz, clava los platos, apaga la luz de todas las casas. Entonces, tenemos un modismo que nos ha robado la creatividad. Ya no leemos. Nos da pereza agarrar un libro. Otros les cuesta escribir. Se las ha perdido, sí, ese hábito bonito de la caligrafía. Porque la caligrafía, cuando la gente la domina, wow, unas letras bien hechas que llaman la atención. Entonces, todos esos detalles que se han tomado así a la ligera, la gente los ha ido desechando. Entonces, la música está tan distorsionada. La música, a pesar de que tenemos toda esa gama de estilos. Perdón, de estilos. Es distorsionada. Es disonante. No te acopla, no te aquieta, sino son beats, sonidos que crean ansiedad en los individuos. Y le estoy hablando porque, mire, la industria de la música anteriormente ya fue estudiada por parte de lo que yo les he hablado del programa MK Ultra. que fue influenciado para que sutilmente fuera manipulando y cambiando la psique del colectivo a través de pulsos, a través de modismos, a través de palabras, de una jerga que los jóvenes han ido deteriorando el lenguaje propio de las culturas. entonces todo eso, cuando uno lo evalúa, uno ve la degradación, la manipulación, la corrupción con que nos han ido manipulando muy sutilmente. Pero tenemos que demandarla, denunciarla, ponerle la lupa y verla y ampliarla para que los demás también la vean. porque muchos se burlan de nosotros. ¿Verdad? Nos llaman locos, etcétera. Pero cuando uno se les para firme y les canta las tres del abecedario con toda la autoridad del conocimiento, la gente queda desnudada, queda confrontada. Porque uno está hablando verdades coherentes. Porque la gente está, si ustedes se fijan, la gente ahora, ahora con esta separación de la paja y el trigo, ustedes se van a ver, se van a dar cuenta de cómo la gente está totalmente ida, fuera del peror, como dicen. están totalmente, es triste, no sé qué palabra usar, pero no están ubicadas. Están simplemente viendo como las olas, siguiendo las olas al río. Y estamos viviendo una sociedad que, gracias a Dios, a las fuerzas de la luz, llegamos al fin, porque ya llegamos al fin. Y por eso estoy hablando con tanta libertad, con tanta alegría. Ya llegamos al fin de esa era oscura. Que vemos que todavía está tratando de, de usurpar, de querer, de apoderarse, pero ya, ya se les acabó. Es cuestión de tiempo que ya las fuerzas de la luz se desplieguen. Así como me mostraron anoche. Esto es lo que vi. y eso es lo que va a venir. Entonces, la pintura, va a volver la pintura. Los artistas que se han perdido tanto. Todo se ha tan materializado que ya las artes pasaron a ser por más que tú quieras. Fíjense, hay artistas que puedo usar el nombre, artistas de avant-garde que están en la élite, en la élite y venden sus cuadros por 300 mil, 200 mil dólares. Entonces, las artes, la música, la pintura la han hecho exclusivistas para ciertos grupos que tengan dinero. Pero el resto del colectivo, el resto de la población, ya usted sabe, no nos dan nada. Entonces, no es un sistema artístico que funciona ecuánimamente para todos. No. Sino para un grupito solamente. Lo mismo pasa con la música. Aquí, en el caso, si quieres ser muy talentoso, tienes que ir a la Yula de Nueva York. Si quieres estudiar ballet, tienes que ir a los mejores centros y te cuesta una fortuna. Los padres, yo los he visto, se sacrifican ni duermen para pagar un curso, una carrera, a los hijos que les sacan el ojo de la cara. Pero como están ciegos, la gente va atrás de ese afán. Entonces, son sistemas que lo que crean es divisiones, rivalidades, tristezas, y la gente se enferma porque el otro puede y yo no puedo, aquel tiene y yo no tengo. Vivimos en un sistema así, pero ya si eso se acaba, porque ahora la luz está entrando, la luz está emanando y te está trayendo estas revelaciones para que te llenes de alegría, te llenes de esperanza, te llenes de ánimo porque ahora es que cuando viene lo bueno, ¿ok? Ahora es cuando viene lo bueno. Entonces, viene ahora la moda, va a cambiar la moda para las mujeres, para los jóvenes, para los hombres. estamos viviendo una moda muy apática, ¿ok? Necesitamos un cambio revolucionario. La era de acuario va a traer esos cambios, va a traer una moda más extravagante, más colorida, llena de piedras, llena de elementos que el hombre va a empezar a jugar con ellos y vamos a ver algo muy especial, va a cambiar la moda. Esto, como lo dije antes, lo estoy anunciando desde hace dos años y me demostraron la película Clarita, los hermanos de las estrellas y les estoy hablando porque eso es lo que viene. Viene y muchos de ustedes se van a gozar, se van a sorprender de los cambios. Al principio, muchos lo van a llamar ridículos, pero después nos vamos a ir adaptando a esos nuevos procesos de cambio de la moda, de la música, de las artes. Entonces, la moda sí va a estar más colorida, vamos a usar colores fuertes. Por eso es que les hablaba de que la moda está muy insípida. ya la gente casi no se viste como antes, como usaba vestirse, sino se ha ido simplificando por falta de la motivación que se ha perdido, que se ha ido robando, se ha ido mermando en los hombres y en las mujeres. Entonces, el otro punto es que muchos están esperando que llegue ese momento ahora, que es el fin del capitalismo, el cambio de la economía. Va a cambiar la economía, como ya muchos de ustedes saben, a través del programa GESARA, se va a establecer el sistema cuántico financiero a nivel mundial, ya se están trabajando, se le están dando los últimos toques para ponerlo ya en funcionamiento ya a partir de este año, seriamente, no como venían diciéndole a la gente, ¿verdad? Y no pasó nada en el 2022, pero este año la historia va a ser diferente, que así sea. Entonces, viene el dinero en la cuarta dimensión. Nosotros somos muy apegados y todavía estamos apegados al dinero. Entonces, el dinero lo vamos a ir utilizando, ¿verdad? No se va a retirar así de inmediato, como muchos creen. Y, de hecho, los oscuros han creado esa falsa alarma de decirle al público de que la moneda va a desaparecer, que van a establecer una moneda solamente de un plástico, de una tarjetita que ya no va a poder hacer nada. Entonces, claro, la gente que no está acostumbrada a eso, que ni siquiera le interesa tener una cuenta en el banco, ni siquiera tienen tarjetitas, nada. Eso le crea una, una, un estado de desventaja a muchos individuos. Pero eso no va a pasar. El dinero se va a seguir utilizando hasta que ya él mismo de por sí, con la frecuencia de esa vibración que nosotros vamos a implementar, él va a ir perdiendo su energía, el dinero, ¿ok? Porque vamos a empezar a hacer transacciones de una manera totalmente diferente. como va a cambiar el sistema bancario, como van a cambiar las nuevas, los nuevos tratados de comercio, de cómo hacer los trades, los tratados, todo eso va a repercutir en lo más bajo que es la casa regular de un trabajador, de una ama de casa, de una familia sencilla, bueno, todos esos beneficios van a ir llegando para liberar esa opresión, esa esclavitud que han tenido muchos hombres y mujeres que no han podido, han estado limitados, viven solamente para pagar la comida, otros viven solamente para pagar la casa, otros viven solamente para pagar el carro, no viven nos disfrutan y por eso es que bueno, gracias a Dios, vienen esos bonos de prosperidad para ayudarnos, para ayudarnos a entender y también a valorizar lo que tenemos que lo hemos tomado muy livianamente, entonces las nuevas formas de transacciones a través del dinero no van a desaparecer en la cuarta dimensión, se van a mantener por un tiempo hasta que esa energía como les digo se va a ir desolviendo porque a medida que ya ya los recursos que yo les hablé en el video de las conexiones energéticas, no se les olviden, todo eso que yo les hablé ahí va a suceder para este año, así como yo les estoy hablando de estos cambios y por eso que les estoy diciendo si se lo van a hacer cambios paulatinos, también vamos a tener cambios contraproducentes que son los cambios de la economía, de la comida, de la cadena de suministro de alimentos, de muchas cosas porque va a colapsar, entonces mientras que eso pase, ese colapso es lo que va a producir precisamente la desvalorización del dinero porque vamos a buscar otras fuentes de cómo hacer tratados de del trueque por lo que tú tienes o por lo que tú tienes tú lo intercambias con lo que el otro tiene y así va a volver porque eso va a volver es una fuerza que va a ir envolviendo va a ir envolviendo a la sociedad de la cuarta dimensión para hacer la transferencia hacia la quinta entonces por eso es que les hablo de que la energía del dinero se va a ir perdiendo se va a ir resolviendo la vamos a usar pero ya no va a ser con con la intención egoísta de esa intención tengo un nombre pero no me viene que cuando la gente se engolosa con algo codicia esa es la palabra la codicia ya no vas a hacer el dinero con la codicia porque como te va a llegar ya no tienes que estar envidiándole a nadie no tienes que estar envidiándole a tu vecino ni a nada cada quien va a resolver con su dinero lo que le dé la gana esa es la libertad que muchos van a tener por supuesto eso va a causar conflicto porque mucha gente no va a entender la manera sabiamente en algunos casos como usar el dinero verdad porque la gente no está educada muchas veces ni siquiera para para tener mucho hay gente que apenas le da le da 100 dólares y ya la hora ya los ha gastado y así hay mucha gente que no tiene no tiene ese control pero precisamente este movimiento energético va a llegar para hacer esa transición y enseñarnos de que ya el valor del dinero no tiene que significar la competencia la avaricia y atropellar a tu hermano a tu prójimo para lograr tus fines eso se acaba ok eh viene también bueno como le dije lo de Gesara que va a traer los fondos eso también ya hemos hablado de ese tema que ya se conjuga para este año 2023 no voy a dar fecha ni me interesa ya la fecha simplemente se lo estoy diciendo porque yo sé que va a pasar pero eso para mí es irrelevante ya cuando pase que pase pero ahorita como estamos viviendo un proceso energético frecuencial cósmico eso es lo que este servidor está haciendo énfasis en los cambios que vienen en los cambios que va a traer esta nueva era de acuario que ya comenzó a partir del 2020 y que ahora en este 2023 se acentúa y viene esa esa esos cambios de paradigmas ok entonces lo otro que viene déjeme tomar un poquito de agua vienen los cambios energéticos vienen las energías libres ok vienen las energías libres y es algo muy expansivo lo de las energías libres ustedes no van a creer pero no van a tener necesidad de utilizar electricidad ya los artefactos que ustedes tienen no es que van a quedar obsoletos no los van a perder muchos porque la energía libre que se va a establecer va a hacer que sean compatibles con la frecuencia de los chips que tienen ciertos equipos y no va a haber necesidad de conectarlos a la electricidad es una energía libre que a futuro a cada uno se le va a entregar una unidad en lo individual para suplir toda la frecuencia de poder en tu casa eso va a llegar va a ser algo tremendo no van a pagar la electricidad van a ser energías libres basadas en los descubrimientos y en las patentes de Nikolás Tesla que fueron suprimidas para el público esas patentes van a estar dispuestas y van a salir a la luz para que nosotros las disfrutemos entonces esas energías libres no solamente implica la electricidad de los aparatos numéricos implica también tu vehículo si ustedes saben la mayor parte de los vehículos actualmente todos tienen chip ¿verdad? que se manejan satelitalmente se comunican ¿sí o no? ¿sí o no? bueno esos chips con la energía libre la va a leer y los carros no van algunos no van a necesitar combustible eso no se está hablando eso lo estoy compartiendo y por eso fue que recibí el mensaje mi logo pobre me dio risa pero yo me quedé me está llegando esa información se la estoy compartiendo porque es lo que me mostraron entonces mucha gente se va a quedar sol para el mundo de la energía libre que vamos a tener los carros muchos carros ya de hecho la industria yo no sé si muchos de ustedes saben ya tenemos carros que ya están levitando Elon Musk con su compañía de automóvil Tesla ya están sacando una serie de vehículos que ya los carros no necesitan combustible sino de energía libre y van a estar levitando igual que los aviones ya los aviones no van a utilizar la gasolina de alcohol blanco que es la que usan sino ya van a utilizar energía plasma nuclear es una energía que ahora nos la van a mostrar con los aviones con los carros pero ya la tienen desde hace rato la energía plasma y la han estado utilizando para viajar a Martes para viajar a la luna desde hace rato hay más de un millón de seres humanos viviendo en Marte y un millón viviendo en la luna muchos que han sido abducidos otros han sido secuestrados que es lo mismo y bueno otros han firmado contratos voluntariamente de quererse y como se lo he explicado y eso eso que nos muestran en los programas que si George Bezos con su cohete espacial Elon Musk con el otro eso es puro cuento de camino eso es fantasía prácticamente porque la tecnología que se tiene es mucho mucho más avanzada es súper avanzada se van a quedar sorprendidos de lo que se les va a desvelar al mundo a nivel tecnológico de toda la fuente energética que va va a suministrar toda la energía de este planeta Tesla Nicolás Tesla fue el ser que vino a este planeta para anclar esas energías y fue suprimida por los oscuros fíjense ustedes para que nosotros no tuviéramos la oportunidad de disfrutar las energías libres sino que nos han tenido como esclavos exprimiéndonos el dinero cobrándonos la luz cobrándonos el agua cobrándonos el internet cobrándonos hasta la manera de caminar entonces es increíble increíble lo que han hecho de nosotros pero eso se acaba con esta nueva era de acuario esta era preciosa de revelaciones de conocimiento las ollas todas se van a destapar para que la gente entienda para que la gente vea y conozca lo nuevo lo nuevo y para que venga lo nuevo lo viejo se tiene que ir y yo sé y yo sé que eso es muy difícil para muchos en esta hora pero se los digo con el corazón para que venga lo nuevo en tu vida lo viejo se tiene que ir y cuando digo esto tienes que dejar ir lo viejo y por eso hablaba de que te abras que expandas tus brazos y recibas la nueva era de cambio que está sobre nosotros los nuevos paradigmas que se van a presentar los nuevos de todo porque va a cambiar todo entonces esto es una lista que yo le estoy dando pero cuando uno especula más la lista a nivel de cada renglón como lo estoy haciendo con las energías libres va a haber un cambio tremendo entonces el dinero que les estoy hablando ya el dinero y por eso es que el dinero va a desaparecer porque como va a entrar la energía toda ya tú no vas a tener esa ansiedad esa preocupación de pagar de tener que trabajar para sustentar tu carro de tener que trabajar para comprarte una lavadora un televisor etcétera todo se te va a dar créeme todo se te va a dar el dinero el dinero se va a usar como les digo en la cuarta dimensión pero se va a ir disolviendo poco a poco esa energía porque vamos a entrar ahora en una nueva era tecnológica abierta que va a venir atropellando el que no esté abierto a los nuevos paradigmas bueno le va a causar un shock porque no entiende que te tienes que abrir a lo nuevo ya ese costumbrismo absoluto tabú viejo ya lo tienen que tirar a la basura y abrazar lo nuevo y para nosotros que estamos hablando de personas maduras otros intermedios otros más jóvenes bueno este mensaje es que cale para todos ustedes porque no haya sección de personas y esa es la belleza de este despertar que no hay edad no hay requisitos no hay mínimo ni máximo todos tenemos la libre oportunidad de entrar en ese mundo nuevo que vamos a experimentar entonces los carros ya les hablé de los carros vamos a tener energía libre la transportación los aviones ya se están construyendo hoteles escuchen bien hoteles inmenso que van a durar 11 años viajando orbitando por todo el planeta así que si quieres disfrutar de esas vacaciones en un hotel el ticket ya lo están reservando mucho y vale 125 mil dólares si quieres si quieres disfrutar de eso pero no te desanimes no te desanimes por el precio porque vas a tener dinero en abundancia y vas a querer vas a poder viajar a donde a ti te plazcas y a donde tú quieras así que los paradigmas mira no vamos a reír de los paradigmas viejos porque lo que viene va a ser tan emocionante y tan tremendo que bueno nos vamos a alegrar entonces esos transportes de hoteles de viajes espaciales va a cambiar todo inclusive debajo del océano se están construyendo ya hoteles como les digo centros de entretenimiento como tipo acuario pero esta vez para evitarlo el hombre entonces se van a desvelar una cantidad de proyectos que van a dejar sorprendida a la humanidad como la gente ha estado ahorita miren ha estado tan dopada de tanta basura que le han enviado a través de toda esta guerra mediática que si la guerra sanitaria que si lo esto que si los presidentes que si aquel cayó que si aquel no cayó o sea ese juego ese show y la gente está dopada de información falsa entonces cuando venga esta revelación de todo lo que se ha tenido oculto la gente va a saltar de la silla porque va a ser demasiado tremendo lo que viene interesantísimo nos vamos a gozar nos vamos a alegrar ya de hecho mire yo se lo estoy diciendo con mucho gozo porque ya yo lo vi a mí me lo mostraron y eso es lo que viene cuando yo lo anunciaba hace dos años para mí era wow un poquito frustrante porque yo estaba como una como en un desierto hablaba y nadie me escuchaba pero lo que hacía era grabar pero ahora cambió la frecuencia de mi voz de mi anclaje energético y en dos años la energía se ha aumentado y ahora lo digo con plena confianza con alegría en mi rostro confía en el plan porque todo se va a dar ok todo se va a dar y la idea de estar esta noche aquí escuchando esta información es para inyectarte esa 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 energía de ánimo esa energía de fuerza de luz de conocimiento y decirte no temas todo va a estar bien nos vamos a gozar entonces lo otro que viene son los viajes tú dirás wow viajes a la luna no no viajes a la luna viajes a donde a ti te dé la gana viajes a todos los países que tú quieras porque se va a ir disolviendo el proceso de fronteras el proceso ya de limitaciones se va a ir se va a disolver no este año pero si en los próximos años venideros ya se va a ir abriendo así como se hizo en en la en la comunidad económica europea recuerda que ya hoy ya están abiertas todas las fronteras así va a ser para toda latinoamérica desde alaska hasta la patagonia y desde europa hasta hasta suráfrica todos los países van a abrir su frontera y vamos a tener acceso a los viajes tanto que quizás muchos de ustedes muchas personas van a querer mudarse de su país de origen y van a irse a lugares donde la energía de sus vidas pasadas los van a traer y los van a llevar a esa nueva frecuencia de amor de felicidad que muchos de ustedes vivieron en otras vidas entonces eso de los viajes viajes sin fronteras ya no vas a tener pasaporte ya ese pasaporte y esa documentación eso se va a disolver ¿por qué? porque vamos a entrar ahora en un nuevo sistema cuántico financiero no es que vamos a estar controlados porque hay mucha gente que ha especulado eso no es que vamos a estar sino que el sistema el paradigma de cómo estamos haciendo las cosas va a cambiar entonces bueno vamos a entrar en lo nuevo entonces se tiene que ir eso viejo esa forma de sellar este pasaporte de qué viene cuánto trae cuánto no trae o sea ya eso se acaba porque todo el mundo va a tener dinero en abundancia si ustedes se ponen a pensar cuando uno viaja le preguntan cuánto dinero lleva si lleva más de 10 mil tienen que dejarlo aquí o sea te limitan a llevar tu dinero aquí hay gente que está agarrado en las aduanas y me da lástima porque aparte de ser ilegales lo han agarrado con 50 mil 60 mil 100 mil dólares tratando de ir a sus países y lo han perdido todo porque por la ignorancia por no entender pretenden que se van a llevar todo su dinero en la maleta y no han podido hacer nada entonces esa cosa ese tipo de situaciones se va a acabar va a dejar de existir paulatinamente entonces lo otro que viene me falta un punto pero lo voy a dejar para último quiero hablar un poquito de los extraterrestres vienen los viajes a otros planetas así como les hablé en los viajes a Marte vamos a viajar a Martes vamos a viajar a otro planeta porque ya tenemos las naves las naves están con la energía plasma son energías que viajan bueno a la velocidad de la luz así como ustedes vienen el Star Trek de la serie Star Trek vieja de las estrellas que se desaparecía bueno así es la energía plasma eso ya existe eso ya lo tiene Rusia lo tiene la China lo tiene Japón lo tienen las grandes potencias lo tiene la India entonces bueno miren amigos nos van a sorprender ok y este grupo no va a estar tan sorprendido porque este servidor le está diciendo que es lo que viene va a ser algo tremendo el proceso de cambio entonces la presencia de extraterrestres como ya lo he anunciado va a ser más acentuada van a haber muchos avistamientos masivos a nivel mundial la frecuencia va a cambiar del planeta a comenzar este año va a haber un movimiento fuertísimo se los advierto a partir de marzo en marzo viene una sacudida energética y bueno eso va a provocar mucha mucha presencia de los extraterrestres ok van a haber muchos avistamientos van a haber seres de luz ya más expuestos y ya mucha gente comenzó a verlos naves que se aparecen se transforman y de repente se transforman en un ser de luz ese es el poder que hay de parte de estos seres que mueven y manejan las energías de una manera tremenda nosotros vamos a llegar ahí entonces están los seres de luz también están los ángeles eso fue una de las cosas que me hablaron esta tarde la presencia bella de los ángeles se va a acentuar muchos van a bueno tanto va a ser que le van a pasar las alas por la casa para que se terminen de despertar porque va a ser muy obvia la presencia de los ángeles trabajando en medio nuestro va a ser una experiencia muy especial también van a estar muchos de ustedes con más contacto con los orbes se les van a manifestar los orbes tanto en el cielo como en sus casas en sus patios de repente manejando van a ver luces que se les van a se les van a aparecer pero simplemente les están llamando la atención para dejarles saber que están con ustedes recuerden ninguno de nosotros estamos solos estamos acompañados entonces ya ya como se va a disipar el velo estamos entrando en una nueva dimensión de cuarta y quinta para muchos entonces claro ellos van a llegar amigablemente cuando tú los veas lo que te va a producir es una sensación de felicidad de gozo no te va a dar miedo no te va a dar miedo para muchos sí que no tengan la frecuencia pero para ti que tienes ya la frecuencia alta no te va a dar miedo no tienes que preocuparte de eso así que prepárate como yo les he dicho a muchos que en sus meditaciones inviten a los hermanos de las estrellas a los arturianos pleianianos andromedanos los inviten a venir ustedes a recibir la ayuda cualquier tipo de ayuda cualquier tipo de ayuda pídansela y verán que les van les van a ayudar permiso está rica el agua bueno deje por último las camas médicas las camas médicas que tanta gente está anhelando esperando qué belleza lo de las camas médicas las camas médicas tienen 50 años ya aquí en la tierra 50 años la trajeron los pleiadianos así como trajeron el internet porque el internet no fue hecho aquí el internet de los pleiadianos y bueno trajeron las camas médicas las tiene la fuerza militar de este país junto con otros países las han utilizado solamente para la élite para los militares para los soldaditos especiales y para los grandes hombres de negocio las camas médicas entonces ¿por qué digo que la usan para los super soldiers? porque los super soldiers soldados de aquí que viajan con la misión imagínense ustedes el descaro yo les estoy hablando de esto pero esto no lo han tenido suprimido la fuerza secreta espacial y viajan y van Orión van Andrómeda van a la superficie de la tierra soldados y esos soldados bueno están hablando todo lo que están viendo y ellos están hablando de la tecnología que ellos usan tanto el gobierno y como ellos han sido equipados para poder experimentar las dimensiones de quinta sexta y séptima dimensión en otras en otros planetas donde tienen misiones todo eso lo tienen oculto yo se los estoy hablando pero eso está ahí y va 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 a ser revelado y mucha gente va a salir como lo digo va a saltar de la silla y por eso estoy hablando de la de esto de las camas médicas que han sido suprimidas han sido suprimidas bueno si Dios quiere junto con la fuerza de la luz ya pronto a partir de marzo en adelante vuelve y lo repito que ya se haga la justa te voy a adelantar las camas médicas no van a estar en los hospitales ok las camas médicas no van a estar en los hospitales los hospitales van a quedar obsoletos ok y por eso les hablé del gran desempleo que va a haber de enfermeros de asistentes de todo porque se está preparando ya a un equipo selecto de seres que conocen el plan de las fuerzas de la luz de la federación y se están entrenando entonces va a ser muy poco el personal que se va a requerir al principio lo van a estar manejando los militares que son los que van a entrenar a los médicos a las enfermeras y al personal que requiera cada 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 edificio porque no van a ser hospital están reservados ahorita no se han revelado al público por cuestiones de secreto sumarial porque estamos en una batalla entonces no se puede revelar dónde están esas camas médicas ahorita pero ya están ubicadas ya están repartidas no se le puede dar a conocer al público de hecho te lo voy a decir para tú ir a las camas médicas se te va a dar un número de teléfono con ese número tú vas a llamar se te va a dar el día y la hora para que tú llames y hagas tu sitio fíjense por eso que yo hablaba en los primeros vídeos yo le decía a la gente que ya no vas a tener que hacer cola de ir a emergencia de esperar tres horas para ver al doctor ¿entiendes? esa jugarreta que tienen con los pacientes a mí me parece sádico el sistema desde niño tuve el discernimiento de ver el sistema médico y de todo como algo sádico porque la gente nunca la hacían sentir feliz cómoda sino siempre incomodando al individuo bueno con las camas médicas cuando se te dé ese teléfono tú lo que haces es tu cita vas a estar escoltada el momento que llegues para irte a sentar a la cama médica se te va a hacer un diagnóstico y ahora voy a hablar los procesos como van a ser entonces eso ahorita se está preparando lo de las camas médicas no van a ser ni van a estar vuelvo y lo repito en los hospitales no van a estar en los hospitales van a ser gratuitas ok aquí ya hay camas médicas en este país Estados Unidos pero son unas camas médicas como dicen huichihuachi como dicen por allá en otro país son chimba legales como dicen porque te cobran cuatro mil cinco mil dólares hasta por consulta imagínense las camas médicas no van a ser de costo van a ser gratuitas para la población por eso es que los militares van a estar en control porque no van a cobrar nada entonces te va a dar un número de teléfono que va a ser establecido a través del sistema cuántico todos los países van a estar comunicando se les va a dar una comunicación a la población cuándo van a estar en funcionamiento las camas médicas pero eso va a ser la logística para que ya entiendan que no tienes que estar con angustia ni desespero todo tiene una razón de ser entonces una vez que ya esté todo en control que ya pase esta tormenta que estamos presenciando y que vamos a comenzar a disfrutar bueno se establecen tres camas médicas son tres camas médicas si tú quieres llegar al rejuvenecimiento de tu cuerpo quedar como un muñequito como una Barbie de huevo tienes que pasar por las tres camas ok la primera cama es una cama de escaneo de diagnóstico simplemente una de las cosas que antes de que continúe se me olvidaba decirles que la cama médica la medved en 15 minutos 15 minutos te repara te repara todo el cuerpo ok y por eso que yo le decía a la gente que lo único que va a pasar en la cama médica es que te vas a quedar en shock porque una vez que te sientes te acuestas en esa cama se te va a dar todo un escaneo que es la primera cama te vas a diagnosticar y te va a ir tratando tu cuerpo en la primera si no tienes nada mucho te sana te da el escaneo ya en la segunda si tienes heridas quemaduras te falta un brazo te falta un miembro en el cuerpo un dedo una oreja que se yo la segunda cama te lo va a restablecer porque ya hiciste el diagnóstico en la primera después te dan una cita para la segunda y ya ahí bueno se te trata en menos de una hora se te trata todos los síntomas que tú tienes después que pasas por la segunda cama viene la tercera cama que es una cama súper especial que te sana todos los traumas emocionales y heridas del pasado si todavía lo tienes que han sido muy fuertes a pesar de que hayas podido elevar tu frecuencia son casos que se van a manejar en ciertas personas pero también van a ser usadas las camas número 3 para los niños que fueron secuestrados los niños que estuvieron en los túneles esos millones de niños que fueron abusados personas adultas mujeres y hombres que también estuvieron oprimidos y los traumas son muy fuertes porque vieron horroridades en esas prisiones subterráneas entonces se les va a dar la cama médica a ese contingente de niños y personas que han abusado esa cama la tercera cama bueno te va te va a leer todo y te sana emocionalmente y lo otro es que la tercera cama te va a dar un rejuvenecimiento hasta los 30 años ok si quieres hacer más rejuvenecimiento solamente lo puedes hacer tres veces ok porque hasta la tercera vez si lo haces más de tres puedes tener complicaciones cerebrales quédense ustedes porque va a haber gente pretenciosa acuérdense todavía la pretensión humana es muy fuerte hombres y mujeres y hay gente que va a querer convenecerse una y otra vez pero no va a poder más de tres veces porque lamentablemente la energía plasma puede afectarte las células de tu cerebro entonces voy a explicar un poquitico en qué consiste la energía de las camas médicas muchos de ustedes ya saben que han escuchado otras informantes otra información lo interesante de estas camas médicas y eso fue lo que una de las cosas que me fascinó de lo que a mí me mostraron a mí en este apartamento donde vivo a mí se me manifestaron tres orbes de los arturianos y me hablaron y me hicieron ver de que donde yo vivo en lo particular en mi misión yo estoy en una holografía yo estoy en una ilusión claro yo yo no sabía nada de esto y en mi caso yo a veces le digo y ustedes fueron bien brutales porque lo mío fue tan fuerte que para ellos despertaron o sea a mí me quitaron las vendas pero o te despierta o te despierta o sea porque yo tenía que cumplir una misión específica y se me manifestaron y me hablaron y empezaron a mostrarme la holografía de mi apartamento y empezó todo a dar vuelta 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 hasta que se aceleró todo y quedé yo en la nada levitando quedé levitando a mí me mostraron eso y lo viví y claro yo me sentí lleno de miedo del tiro le dije por favor pare pare y me fui a mi cuarto con un niño corriendo meterme en la cama del impacto que tuve me sacudieron y después eran con los sonidos en el apartamento las cosas se movían hasta hoy se estaban moviendo cosas aquí en el apartamento y digo wow entonces después llegan los plegadianos y me muestran lo de las camas médicas yo digo wow y claro me hacen ver que va a ser utilizada con la energía plasma es una energía nuclear con láser y que va a ser utilizada con un con un sistema de vibración una vez que tú te acuestas viene la energía viene la energía el escáner es como un láser y va a leer todos los archivos holográficos de tu cuerpo poco a poco los va a leer y los va a ir reestructurando a su estado original cuando eras joven cuando eras buena moza cuando eras buena moza en ese momento ahí en ese punto esconde ella te sana porque ella va a leer justo todos los archivos donde donde tu tu sistema tu file tus archivos se optimizan y dan la mejor postura de tu cuerpo que es cuando no estás joven entonces te te revitaliza todo tu sistema neuro todo tu sistema nervioso tus emociones te las limpi y todo por la vibración entonces fíjate tú eres holografía eres vibración eres sonido y eres frecuencia entonces esa vibración va a hacer que todas tus células todas tus moléculas se regeneren se modifiquen y se restauren a tu estado óptimo de salud esa es la la energía que tienen las camas médicas entonces es muy importante para mí decirle a la gente yo hago siempre el énfasis porque la gente está ilusionada no me va a sonar ven que es como que la van a conseguir en el hospital y se van a tomar una pastilla no no eso no es así eso va va a ser algo que tú tienes que tener la conciencia expandida de saber de lo que yo te estoy hablando de que tú interiormente reconozcas que eres un ser de luz de energía de amor eso tiene que estar primero en tu corazón si eso no está en tu corazón va a ser difícil porque te va te vas a encontrar con muchos conflictos y la medved la cama médica es para aquellas personas que precisamente estén muy conscientes de su experiencia en la quinta dimensión en la quinta dimensión fíjense usted la medved se le va a ofrecer a millones de personas gratuitamente pero no todas las personas necesariamente van a usar medved porque muchos de nosotros nos vamos a sanar nos vamos a rejuvenecer auto rejuvenecer auto sanar por eso yo le decía si llegan las medved bienvenidas pero si no llegan trabajemos con la energía y el poder nuestro nuestro cuerpo que sucede porque digo esto la frecuencia está subiendo tú estás subiendo tu frecuencia y la frecuencia misma se va a comunicar con tu ADN la energía cósmica neutrina que está entrando te está restaurando tu ADN no estás todavía en las camas médicas pero estás ahorita en una apertura energética en lo individual consciente de que tú estás en un proceso de transformación y eso te va a ayudar mucho cuando llegue la oportunidad la medved vas a estar muy consciente de por qué lo estás haciendo si es que en verdad lo necesitas de hecho hay muchos despiertos que están ahorita en la quinta dimensión pero de repente le falta un dedo en su pie le falta una mano le falta una oreja bueno esa persona por qué no va a ir a la medved y va a ir consciente ya de que va a ir a brindar un servicio de amor incondicional en una nueva sociedad de cambios de beneficios de respeto de ayuda de purificación del planeta etcétera entonces la las camas médicas va a ser algo maravilloso va a ser algo muy maravilloso ya están aquí hay más de 1200 camas médicas alrededor del mundo ya ubicadas que se está esperando como le dije la orden de parte del ejército a nivel mundial de las naciones que las tienen en control fueron las primeras naciones que firmaron el tratado al principio eran 205 naciones ya hoy por hoy son 209 que la conforman entonces esas naciones tienen a su distribución las camas médicas lo que ustedes están escuchando acerca del BRICS el BRICS son dos BRICS quiero dar la declaración hay un BRICS que lo compone Brasil Rusia India China y Sudáfrica esos son cinco países que conforman el BRICS pero existe otro BRICS que se compuso el año pasado para jugar en acuerdo con el proyecto de Gesara Nesara entonces por eso es que se están afiliando estas nuevas naciones al grupo BRICS para trabajar en conjunto con lo ya tratado del proyecto Gesara entonces la era de acuario es una era de transformación como ya lo dije que viene con todo viene con todo nos va nos va a subir la frecuencia porque ya está produciendo alegría de todo esto que ya les expliqué energías el arte la música todo lo que viene va a cambiar lo que tú conoces hoy por hoy la concepción tuya y cómo fuiste creado cómo fuiste instruido cómo el mundo te brillaba a tu alrededor bueno eso va a ir cambiando poco a poco poco a poco y va a ser de una manera agresiva a la misma vez y cuando digo agresiva porque como se nos retuvo este proceso de Gesara de la liberación de los fondos ahora como se convergen estos dos poderes wow va a ser algo muy fuerte pero va a ser positivo y vuelvo y lo repito para que esto no nos no nos haga sorprendido de que en medio de todo esta era de acuario la tierra como ser amoroso va a dar sus movimientos ok va a dar sus movimientos vamos a presenciar desastres sobrenaturales y ya no lo veamos como algo fatídico como un desastre sino lo veámoslo ahora con amor de que nuestra madre Gaia está haciendo su trabajo está haciendo su trabajo y lo está haciendo con mucho amor entonces lo que quedemos de ella en los años venideros somos los que vamos a transformar esta tierra ok y se va a ir separando energéticamente la frecuencia entre los hombres la paja y el trigo créanme que va a subir la frecuencia una de las cosas que cuando ellos me mostraron esta película lo que más me preocupó en mi corazón y por eso es que estoy haciendo este trabajo es de que la gente tiene que estar preparada tiene que estar preparada porque o sea estás despierto pero no no pretendas que todo se va a transformar como una varita mágica no vamos a vivir un proceso de depuración para que los viejos se vayan y mientras que esos viejos se vayan va a entrar lo nuevo y lo nuevo va a venir wow tremendo entonces va a venir todo junto tecnología cambios medved movimientos cósmicos o sea este planeta va a ser algo especial en los próximos años yo le digo a mis hermanos de las play yo quisiera estar con ustedes desde arriba para ver el show para ver el show porque van a pasar cosas tremendas tremendas que en lo personal digo wow la gente necesita ayuda necesita entender este proceso de causa y efecto del porqué y lo que me alegra de transmitir este mensaje es que no se trata de religiones de ningún tipo de religiones por más que tú la quieras adornar por más que tú la quieras adornar no se trata de religión se trata de la apertura de tu corazón de interiorizarte y de abrazar lo nuevo y lo nuevo es la luz de la nueva era de acuario namaste gracias por escucharme nada más entonces bueno muchas gracias a ti Marta gracias de maravilla gracias 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 divino todo muchas gracias bueno ahora si quieren opinar algo creo que claudia está viendo las manitos por ahí les pido que cierren su micrófono para que no tengamos interferencia de sonido y el que levante su manito claudia va a ir señalando ok yo no yo no yo no Carlos Carlos Rivera o Carlos Rivera ok gracias buenas noches compañeros Alex como me dijo en una ocasión pasada se me tapó el chakra de la voz bueno Alex para comentarles la primera parte que tuvimos hoy estaba hablando acerca de que expresábamos algo que no hubiera ocurrido la el fin de semana pasado el viernes mi esposa y yo que estamos ambos acá a eso de las tres de la mañana salimos hacia el mirador de acá y observamos dos naves surcando el formamento alcanzamos a percibirlas se hagan bastante bastante elevadas y habíamos los punticos que se movía por decir más o menos de oriente a occidente y el otro de norte a sur y tenían como esas dos lineamientos en el firmamento entonces esa era como una de las experiencias previas a la charla de hoy bueno ahorita con referencia a la charla de hoy estaba mirando acerca de lo que estaba hablando acerca con Nikola Tesla pues Nikola Tesla es el genio más grande que nos tienen para la era moderna nosotros de esta humanidad que tenemos presente el cual no nos dejaron conocer sus inventos de hecho si no estoy mal son más de 6.000 patentes que nos van a dejar liberar de él y no solamente las patentes de Nikola Tesla sino otra cantidad de patentes que han notado sacar pero todas nos la han ocultado la principal la principal que yo diría es las energías libres de hecho hace un rato yo fui consciente de esa parte de las energías libres y viendo eso correspondiente a Nikola Tesla empezó desde antes de 1880 o sea hace más de 140 años que deberían de habernos dejado ver estas tecnologías en estos más de 140 años iríamos muy avanzados 140 años de supresión de tecnologías que él nos las iba a entregar para el beneficio de la humanidad no para el beneficio de unos pocos que nos han estado cobrando todo lo que él nos iba a dar y lo que resulta después de eso entre eso y la desenergía de libres como yo estoy un poquito consciente de eso yo soy ingeniero electricista y debido a eso yo viéndolo dije no voy a renunciar y prácticamente renuncié yo renuncié hace casi un año acerca de mi trabajo teniendo conciencia de lo que estaba haciendo y me decían ¿por qué hace eso? usted está loco me lo han dicho un poco de veces ¿por qué hace eso? se renuncia con más de con unos casi 20 años de experiencia en lo que estaba haciendo les decía no es que yo no quiero en estos momentos seguir trabajando para el sistema yo no quiero ser más esclavo del dinero esclavo del sistema que nos ha tenido manipulados todo este tiempo y hace un rato estoy disfrutando con mi familia aunque no hemos tenido mucha oportunidad de salir pero he estado con mi familia lo cual no podía hacer antes porque yo trabajaba lejos de mi pueblo de mi tierra lejos de mi familia entonces tomé esa decisión hace un ratico y he estado con ellos ya permanentemente y esperando que nos venga la energía libre de lo cual he sido consciente he sido consciente en mi campo he sido consciente que mi carrera es una vez que va a desaparecer rápidamente la parte eléctrica no va a ser nada nada de lo que conocemos hoy en día entonces yo con esa perspectiva dije no sigo más y voy a empezar a disfrutar con mi familia y como también he conocido mucho acerca de GESARA esperando también estoy metido entre grupos como la mayoría de los compañeros que acá estamos estamos esperando que se dé lo de GESARA no solamente por lo que nos llega lo económico sino por el resto lo global que tiene GESARA donde la gente sí va a poder ser feliz en reunión de su familia y se va a ver una ¿cómo digamos así? no en este momento hay un caos migratorio de las naciones digamos a los pobres hacia los países que llaman ricos entonces va a haber un caos ya de regreso porque la gente se abrió todos en el planeta ahorita van a volver a juntarse las familias porque las familias ya no van a tener que estar desplazando para conseguir recursos los recursos nos van a llegar a todas las familias entonces esa migración se va a devolver cada cada nacionalidad o cada persona va a volver a su sitio de origen con sus familias lo que quieran entonces es un fenómeno que nos viene más antico y lo que decía es que como fuera de eso ya no va a haber fronteras ya vamos a ser ciudadanos del mundo ya no soy un ciudadano de mi país sino un ciudadano de mi planeta de mi mundo y entonces ahí tenemos la libertad de estar en determinado sitio y viajar donde queramos sin problemas de visas de fronteras y económicos entonces ese es otro fenómeno que se va a ver la reagrupación de familias debido a los cambios que se nos vienen encima hablando de los vehículos yo tengo un poco de cositas para comentar de vehículos así rapidito de vehículos tengo entendido que en este momento hoy en día tenemos vehículos dentro del planeta tierra vehículos terrestres acuáticos y aéreos que manejan se manejan a más de 700 millas por hora que no nos lo manejan a nosotros sino a las élites entonces nos quedan ocultos y esa parte de las tecnologías que nos van a entregar vamos a tener también la libertad de estudiar cuando queramos en lo que queramos y producir cuando queramos entonces si yo fuera de eso necesito algo los otros que han estudiado simplemente yo digo es que yo necesito tal cosa y como tenemos todos los recursos y ya vamos a trabajar por iniciativa de corazón no vamos a trabajar por dinero sino por iniciativa porque queremos porque amamos hacer eso entonces producimos y todo lo entregamos a la humanidad a los demás yo hago mi trabajo con amor y lo entrego a toda mi gente que es la humanidad del planeta nada más gracias Carlos de especial esa es la idea y me alegra que porque son muchos factores como ir discerniendo y viendo no sé si alguien más Claudia tiene Margarita Gámez adelante buenas noches ¿cómo están? Alex una preguntita todo lo que estás diciendo es interesante me gusta mucho lo de las camas también porque sobre las camas tú sabes que ha habido mucha especulación y ha habido manipulación tengo entendido que con toda esa gente que ha sacado como algo así como falso lo que tú dijiste los hermanos superiores se van a encargar de ajusticiarlo ¿cierto? también lo que dijo Carlos es sobre la madre Gaya es como si nosotros tuviéramos un pasaporte que se va a llamar Gaya podemos andar por todo el planeta libremente y lo de Xara me gusta la primera labor que se va a hacer que es la parte humanitaria de los humanitarios un compromiso social de transformación la transformación del ser como tal en muchos ángulos entre eso está la naturaleza estamos nosotros como personas a mejorar la calidad de vida a unificar la parte de familia bajando las horas laborales y dándole y brindándole a las personas un horario laboral menos extenso y mejor remunerado cuando empieces Xara son una de las partes de compromiso que se tiene es más antes del iniciar también y pues con respecto al QFS tengo entendido que lo que tú dices entra firme este 2023 junto con otros cambios que va a tener madre Gaya porque ella así como nosotros estamos siendo calibrados y transformados pues madre Gaya también está siendo transformada y calibrada ¿cierto? así es gracias otra cosita que te iba le iba a preguntar Alex una pregunta que le voy a hacer y usted disculpe de acuerdo con lo de la separación de la paja y el trigo tengo entendido que un 80% es paja y el 20% es trigo y que los que son del 80% no se pueden mezclar con los del 20% porque la luz los haría desaparecer ¿es eso cierto? no 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 nada que ver es una especulación por eso te lo pregunté porque vi que un youtuber estaba diciendo eso no mira la oportunidad de la apertura de la ascensión porque ahora es que vienen tres oleajes vamos a entrar en el segundo en la segunda fase este 2023 y ya después llega 2025 llega otra fase del despertar entonces no perdamos esperanza con nuestras familias con nuestros hijos por eso y también yo les hago énfasis de no juzgar por eso de no juzgar a nadie dejarlos vivir respetar el espacio individual de cada ser y simplemente mandarles energías de amor y luz si en verdad lo queremos amamos mucho y confiar de que su despertar se acelere ¿verdad? en estos procesos pero la la invitación es para toda la humanidad porque todos todos los que venimos aquí todos los seres que venimos aquí a excepción de algunos androides a excepción de algunos clones a excepción de verdad de algunos seres que no son humanos simplemente tienen la fisionomía nuestra y están entre nosotros pero la gran mayoría de nosotros somos semillas estelares tenemos 4.500 millones semillas estelares en la tierra Ale una cosita los niños índigo o niños cristales nacieron en el 2000 ¿tengo entendido? o antes están naciendo constantemente cada año con respecto a lo religioso Ale un punto yo sé que no te gusta mucho la parte de la parte religiosa y yo sé por qué por la manipulación que ha tenido todo pero por ejemplo con la muerte del que era Benedito XVI eso eso marca algo importante ¿no? no no yo vi que pasó pasó al otro lado pero no marca nada importante porque decían que eso podía ser como la marcación del cambio como lo fue con los rochers como lo fue con la lagarta de la reina de Inglaterra no todo eso son especulaciones por eso es que yo no le doy apertura a nada de lo que suena y huele a religión porque se presta precisamente a este tipo de divagar ayuda a la gente a divagar y a expandir sus ilusiones que es un gasto de energía no va a pasar nada de esas cosas y lo que está no que estar pendiente es de nosotros mismos del cambio cósmico de estar centrados a medida que nos centremos todo va a ir surgiendo para nosotros y vamos a ir percibiendo la revelación de la información ya no vamos a tener que que nos digan cosas que nos cuenten sino nosotros mismos porque como se van a abrir todos los las células de tu cuerpo que son información van a empezar a avivarse y por eso yo te hablaba que vas a sentir tu cuerpo cambios en tus células en tus músculos en tus fibras en tu cabeza vas a sentir que tu cuerpo está cambiando pero es por eso porque la información de tu fibra el ADN se está activando y ya no vas a tener necesidad de estar escuchando a otros sino que tú mismo tú misma eres la información tú misma tú misma eres la verdad tú misma tú misma eres Dios claro porque porque la verdad está dentro de nosotros ¿no? es algo que tenemos que ir trabajando trabajando y convenciéndonos ok tú eres Dios tú eres Dios tú eres Dios cuando estamos en meditación para muchos es chocante pero cuando estamos en meditación profunda y hacemos el mantra hacemos la declaración yo soy uno con el universo yo soy la unidad yo soy uno con la tierra yo soy uno con el padre madre dios creador estás haciendo la declaración de que tú eres Dios de que tú eres uno con el Dios de la fuente el fractal entonces eres Dios y es es difícil porque precisamente yo reconozco que la religión hizo un buen trabajo porque nos saturó tanto de mentiras que hoy por hoy le cuesta a la gente creer como lo dijo el mismo maestro de Galilea Jesús que dijo acaso no sabéis que vosotros sois dioses así es y querían matarlo con eso y hoy por hoy que estamos ya en la quinta dimensión donde la nueva era todavía estamos con ese bagaje de religión mental que tenemos que desprendernos de ya no hay lugar para la religión ya no hay lugar para las dudas y por eso le hablé de la manifestación extraterrestre que va a haber los ángeles van a hacer que a la gente se les se les caigan las vendas de la mentira las vendas del engaño los orbes van a venir para terminar de sacudir y despertar a la gente los avistamientos van a suceder para emanar emisiones de codificación para que la gente se dé cuenta se despierte y reconozca que no estamos solos ok entonces todo eso va a venir como un solo paquete este año y no va a parar se va a acelerar se va a acelerar lo único que yo les pido a todos ustedes que me escuchan y ven el programa en video ten paciencia ámate mantén la calma mantén la confianza todo va a estar bien todo va a estar bien claudia alex perdón la última pregunta con respecto a los desastres no digamos desastres a los cambios que va a tener madre gaya no o si este van a ser muy fuertes o van a ser más o menos porque se había dicho que ya no iban a ser tan fuertes de todo un poco porque ella se va a mover donde se está trabajando basado en el plan donde hay ciertos territorios que tienen que ser desplazados y ciertas áreas que van a desaparecer por eso que les digo que no va a ser algo tan fácil pero las semillas estelares vuelvo y lo repito tenemos que estar muy conscientes de que lo que está haciendo nuestra madre gaya son movimientos amorosos a favor de la ascensión se dice que Colombia pues tú sabes Colombia va a ser muy o sea va a ser bastante va a tener bastantes movimientos y va a desaparecer pues siempre se ha dicho eso gran parte de ella que tan real es eso yo no quería hablar de eso honestamente tú discúlpame pero tú sabes que bueno estamos en el proceso del despertar y es como ya tocaste esa fibra pues ahí vamos voy a ser muy honesto Colombia va a ser muy afectada y por eso yo he sido muy honesto con todos mis amados colombianos que los que estén en las costas por favor salgan Cartagena Barranquilla toda la costa tanto del Pacífico como de la Plana va a desaparecer Panamá Centroamérica yo no quiero hablar de esto pero es algo que ya que me lo es parte de este proceso de cambio de la era de acuario va a ser muy doloroso por supuesto para muchos y ahí donde va a estar la fuerza anclada de nuestro amor cuando veamos que se acentúen todos estos movimientos y por eso es que el llamado a que estemos preparados porque va a ser muy pero muy fuerte tú vas a estar protegida tú vas a estar protegido entiéndelo si tú estás trabajando tu ascensión tu frecuencia nada nada te va a pasar tienes que tener esa confianza tienes que tener esa confianza nadie va a ser se va a dejar sufrir a la deriva por eso yo les he hablado a ustedes de la de la frecuencia mínima de 300 hertz ok si hay una persona que tiene esa frecuencia mínima mínima se le va a ayudar no se le va a dejar atrás se le va a ayudar lo vamos a traer porque tiene esa frecuencia mínima pero el que no tenga esa frecuencia mínima verdad y no porque eh lo vamos a juzgar no 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 simplemente que escogió esa experiencia en su pacto de vida aquí en la tierra en su misión de vida no pasa nada no pasa nada nosotros como semillas estelares tenemos que vernos ya y puede ser la invitación una invitación fuerte de que te veas que te veas como tú eres como un ser de luz en otras palabras como un ser extraterrestre tú eres un extraterrestre perteneces a una raza galáctica estás aquí verdad viviendo la experiencia con este avatar que tú escogiste pero tú eres un ser de luz entonces ese sentimentalismo ese apego del sentimentalismo de la tercera dimensión se tiene que ir es doloroso porque somos humanos y esa es la belleza de los sentimientos de la experiencia que se vive que se vive aquí en este planeta es único lo que se vive aquí en la tierra es único el día de mañana vas a estar agradecido agradecida de por qué estás aquí con todo lo malo que has vivido no se trata de que fue malo tú escogiste vivirlo y cuando ya maduras ya despiertas lo que te hace es reír de la experiencia porque ya ahora sabes quién eres sabes lo que viniste a hacer sabes el propósito de tu vida de tu misión y te ríes te gozas entonces los cambios que vienen te van a te van a elevar porque vas a verlos y abrazarlos con la con la alegría del ser con la alegría de tu yo soy superior y eso hace la diferencia Claudia alguien más no bueno yo iba unos comentarios pero es que Alex me se me adelanta en el tiempo pero bueno con respecto a lo que estabas diciendo ahora digamos que este año va a ser ese año donde todos esos aprendizajes que hemos venido teniendo va a ser el momento de anclarlos y expresarlos entonces estaba yo recordando la última charla que di que era acerca de que somos los observadores y tenemos que empezar a integrar esa parte que nosotros somos observadores y como decía Alex si es muy difícil a veces apartar el sentimiento pero cuando nosotros integramos esta parte de ser observadores nos vamos convirtiendo en un ejemplo y ahí quería yo comentar algo que me sucedió en esta semana y bueno llamé a una amiga que ya de verdad yo ya empecé a apartar esto de que dormida despierta 3D 5D 4D bueno pero digamos que digamos que en su proceso va atrás digamos entonces bueno estábamos hablando de muchas cosas y resulta que ella hace poco se enfermó del bicho y yo le dije pero como así y después de cuántas vacunas te enfermaste y no sé qué bueno por ahí empezamos a hablar pero entre toda la charla ella me dijo no yo ya me di cuenta que tenía razón llegué a un grupo en telegram no sé qué y yo ya estaba viendo la información entonces sí ya por más que me digan que me tengo que poner más vacunas yo ya no lo voy a hacer entonces yo le dije ¿qué estás tomando para limpiarte? no sé qué entonces me dijo no estoy tomando esto y esto y esto yo le dije bueno yo te voy a pasar otras informaciones entonces a medida que digamos que todo eso que nosotros hemos venido sembrando durante todos estos años o sea esas palabras no han quedado en vano porque ya poco a poco la información va llegando por otro lado y ellos van diciendo bueno sí esto que nos venías diciendo que en un principio nos dijeron estás loco estás loca ahora están viendo que ya se está materializando que ya ya lo pueden ver lo pueden palpar está llegando la información por otro lado entonces pues mi invitación sería no nos ocupemos ya de todas estas predicciones de todo lo que nos puedan decir no sabemos que somos creadores sabemos que somos observadores sabemos que nos debemos ocupar de nuestra experiencia y a partir de allí vamos a poder colaborarle a los demás así es así es gracias Claudia que interesante bueno familia los quiero mucho a todos calizaño una vez más les recuerdo por favor escríbanme esta semana cualquiera de ustedes escriban siéntase libre Ale quiero participar el próximo domingo quiero hablar de mi tema quiero hablar de mi experiencia no todos a la vez pero los voy a tener con mucho cariño para comenzar nuestra dinámica Dios mediante bueno nos vemos este miércoles nuestra meditación habitual y bueno les deseo lo mejor de este 2023 gracias 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 a todos felicidades gracias gracias a todos una feliz noche Dios los bendiga siempre amén gracias chau bye bye bye